¿Primero la cazadora Karcha? Así que... ¿Qué quieres? ¿Ha surgido algún problema? Mi problema son los forasteros. Eres la segunda en lo que va de día. Cuanto antes os marchéis, antes sanará esta tierra. Y así las malas semillas no germinarán. Y yo creía que al aliviar el dolor de vuestro dios Agreste, los lugareños serían más amables. Remorirá sí o sí, al igual que todos. Mientras tanto, los forasteros nos arrebatarán lo poco que nos queda. Como la cazadora Karcha que vi antes. Otaviada como un pájaro. Arrastraba a una chica Utaru como a una esclava. La llamaba su tordo. Nunca lo había oído. Será alguna maldición, Karcha. Espera, una cazadora Karcha con un tordo Utaru. ¿Qué? ¿Es que hablo con las piedras? Sí, las he visto hoy en dirección suroeste. Ya son ganas de morir. No se puede cosechar la picafruta. Hay muchas máquinas. Sea quien sea, Lautaru, me da pena. Que sus semillas broten en suelo fértil. Sin tú saberlo, me has ayudado a encontrar a una vieja amiga. Gracias. Ni me des las gracias. No las quiero. No las quiero. No las quiero. Deberíamos comerciar. Deposita tu fe en... Tengo que reunirme con Barley y Zoe en Canto Llano. Preguntarle al Coro si podemos entrar en su cueva. Minerva debería estar dentro. Si es así, reiniciaré Gaia. Y podría averiguar quiénes eran esos desconocidos del laboratorio. Pero antes, debería ir al suroeste en busca de una vieja amiga. Ver qué está haciendo allí. Y explorar un poco. Un cuello largo. Si lo saboteo, tendré datos sobre esta zona. Dicen que hay una reliquia en unas ruinas al este de aquí. Dicen que brilla como las chispas. Pero no hay forma de llegar a ese maldito trasto. Echaré un vistazo. Echaré un vistazo. Dicen que brilla como las chispas. Echaré un vistazo. Y ¡Suscríbete! 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 parecen resistentes. A bajar, se ha dicho. El cable parece robusto. A lo mejor no era una idea tan brillante. ¡Ya estamos otra vez! Ha sido divertido. Ahora debemos estar. Lo necesitaré. ¡Gracias por ver el video! Si pirateo el nodo que hay junto al huevo, podría cruzar. Mejor que sobre, a que falte. ¡Gracias! 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 Las guardaré para cuando las necesite. Tengo que sortear este escudo. Lo están llevando todo al fondo de este pasillo. El núcleo debe de estar allí. Si calculo bien, debería poder trepar por las rellillas. Sé que tengo que coordinarme mejor. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Igual puedo usar ese brazo. No, 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 no. Un escudo. Tendré que buscar otra rueda. Saltar a ese brazo. No, 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 no. Tendré que buscar otra rueda. 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 Me quedo con esto. 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 Esos teleburgios lo disparán andrin. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Jamás había visto un almacén de máquinas así. Al menos ya está inactiva. Ahí está el núcleo. Solo falta acceder a él. Tendré que luchar por esos sabotajes. ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! 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 Mucho mejor. 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 ¿Qué se te ha perdido por aquí? ¿Las máquinas del Este son mansas para ti? No es eso. Busco a alguien, un cazador Karya, casi de mi edad. Se llama Amadis. Hace un tiempo llegó aquí por su cuenta, pero ha desaparecido. Te ayudaré a dar con tu amigo. Sé que tendrás tus motivos para haber hecho este viaje. Pero me alegra que me ayudes. ¿Por qué vino aquí? Perdió a alguien cercano en los asaltos rojos. Y quería darle sepultura en el lugar de la batalla. Allí nos dirigíamos, Milu y yo. El lugar está cerca. Puedo acompañaros. No. Ve a Ecopetrio y cúrate. Espérame y asimila la lección de hoy. Pero... Si el dolor te distrae, no se entorpecerás. Vete. Todo cazador debe descansar, ¿no crees? Sí, al consolar. Ha sido un honor. ¿Crees que le irá bien sola? Pues claro. Es mi tordo. Ven. Debes ir por aquí. Dices que ese sitio era parte de los asaltos rojos. La batalla del Prado en llamas. Amade sirvió en el ejército Karya que se aventuró hacia el oeste. Su división atacó a los Tenak, pero... Subestimaron las fuerzas del enemigo. Fue una masacre. No te imagino congeniando con alguien que estuvo en los asaltos rojos. Descuida, era uno de los buenos. Él quiso impedir el ataque, pero... Llegó demasiado tarde. Nadie lo ha vuelto a ver. ¿Y crees que le ha pasado algo aquí fuera? Tranquila. Daremos con él. Prometió enviarme un mensaje de vuelta. Esperé, pero... Nunca llegó. Ya mismo se darán por vencidos. Este es el campo de batalla. Donde los Tenak masacraron a los Karya. El paso del tiempo ha borrado las señales de la batalla. Pero hay muchas huellas. Y son recientes. Echemos un vistazo. Huellas profundas. Quizá de Oseram. Demasiadas para saber si Amadis estaba con ellos. Echaré un vistazo. Quizá mi foco muestre más. Se supone que Amadis estaba solo. ¿Qué harían aquí los Oseram? Huellas poco profundas. No son de Oseram. Quizá sean de Karya. Podré seguir el rastro con mi foco. Talana, he encontrado algo. Huellas que se alejan del campo de batalla. Tú primero. No lo entiendo. ¿Por qué iría Amadis hacia el oeste? ¿Habrá algo más por aquí? Parece que está abandonado. ¿Qué haría aquí fuera? Quizá abriera Amadis. A ver qué dice. Creo que son... Tranquilas. No tengo nada contra los Karya. Solo soy un chatarrero que agradece la compañía. Me llamo O'Lel. ¿Os habéis perdido? En realidad estamos buscando a alguien. Un cazador Karya. Al parecer viaja en solitario y viste ropajes muy desgastados. Sí, estuvo aquí. Usmeando en el campo de batalla. Quería saber qué pasó. Por suerte para él. El viejo Lel ha oído todas las historias. El ejército Karya cargó contra los Tenak que los aguardaban. La mayoría murió. Al final, los Tenak volvieron al oeste. Vuestro hombre quería saber adónde. Le dije que había un lugar llamado La Pudrición. ¿De qué se trata? Es una prisión Tenak o un cementerio Karya. Depende de cómo lo mires. ¿Y dónde queda? Más al oeste, en territorio Tenak. Pero eso no lo detuvo. Una caravana o Seran acampó en el campo de batalla y llevaba ese camino. Se unió a ella. Partieron al oeste, hacia el risco. Gracias, Lel. Tenemos que irnos. Que tengáis buena caza. Vamos al oeste, hacia el risco. Si damos con la caravana, daremos con Amadis. Te sigo.